Bien, yo, llegó el momento, señores y señores, de los saludos de Pepe. Llegó. ¿Cómo llegamos de ser el top del hipódromo por año? A jalar aquí la carpeta. La pancarta. Oye, Alex, antes de los saludos, queremos saludar. Bueno, de todo, es que es el más que cobra de todo aquí el mundo. Y sí, pero por eso tenía que hacerlo. Pero antes de los saludos, Alex, queremos saludarte de parte, Moncho y yo, de parte de Bertito DJ, que nos lo recuerda por lo menos todos tres veces a la semana. Así que saludos a Bertito de Yauco. Y a Vicky, que me encontré por allá, por allá del área de Guayama, Arroyo. Vámonos, Pepe, 30 segundos, nos fuimos ya. Bueno, saludos a Glenda de Makeup, al Jade y su familia, a Huilda, la mamá de Josian, a Cristal Morales, que cumple hoy. Sé la comunidad Cristina, Javier Santiago y Elizabeth de Río Grande, Doris López de Juana Díaz, Doña Gladys, que es mi vecina, Rebeca Soe, nieta de Moncho, la clase a tenis del colegio San Judas. ¡Cámbialo, el overboy! Italia Victoria, Aviel Esteban, Carmen Arroyo, Sara Bonilla, Luis Mario Toledo, Sanabria, Nathalie Cid y Dianet Cid, Rosa Troche, Damaris de Juana Díaz, Doña Olga de Caguas, Titi Marisol, que Josian te quiere mucho, Héctor Santiago, Melbalín, hermana y sobrina de Jaycee, y a la abuela de Stephanie. Ahí está, tiempo. Oye, Pepe, yo voy a ir a pausa, pero vengo por ahí, por los 12.222 dólares, y el Open Talent Show que viene buenísimo, estamos en vivo. No te vayas. No te vayas. No te quites, no te quites, Puerto Rico gana. ¡Dímelo, Mancho!